Tratando de boicotear lo que es esta marcha por Honduras. Bueno, es lamentable. La semana pasada, el sábado pasado, también en Chuluteca, detuvieron los buses que venían de diferentes lugares del departamento de Chuluteca y del departamento de Valle. El gobierno no quiere entender que la gente está en desacuerdo con las medidas comunistas que están tomando. Y el Instituto Hondureño de Transporte tiene un gran lío con el dinero que le está cobrando a los migrantes. Les están cobrando a cada uno 150 dólares. O sea, ese es un robo que representa millones de lempiras mensuales. Y a pesar de eso, se dan el lujo de hacer operativos solamente el día que los partidos de oposición convocamos a marchas. ¿Qué podría significar ese mensaje por ese trabajo que está realizando ahorita el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre? ¿Tienen miedo o quieren boicotear en realidad lo que es esta marcha por Honduras? Pues claramente el Instituto de Transporte está involucrado en actos delictivos. O sea, con esto, el director de transporte, si no estuviera de acuerdo con lo que están haciendo, debería renunciar. Pero se mueren por el billetillo que les pagan. Se mueren por el billete. Son estomacales, no son funcionarios. Son activistas, pegadores de afiches. Por eso andan boicoteando las marchas. Pero igual la gente va a pasar de alguna manera, al igual que lo hizo en Choluteca, aunque sea a pie, va a pasar. Un tema muy importante. El presidente que ha ganado las elecciones en Argentina, usted va a tener acto de presencia con una comitiva, el cual se le ha pronunciado y ha enviado una carta a la actual presidenta donde ustedes están desautorizados para poder tener acto de presencia, pero ustedes van a llegar como representantes de bloques de oposición ciudadana o como designado presidencial. Mire, yo soy representante del pueblo. Yo no represento al gobierno. El pueblo me eligió a mí para tomar decisiones. Firmamos un papel por escrito, que lo voy a volver a publicar, en donde Xiomara y yo íbamos a gobernar juntos. Ella está gobernando con su marido, con su concubino, con el papá de sus hijos. Eso no es el acuerdo. Por lo tanto, yo represento al pueblo. Yo no represento al gobierno, porque yo no soy comunista. Yo no quiero empobrecer al pueblo hondureño. Y ellos, con sus medidas, lo que están haciendo es empobrecer al pueblo hondureño. Yo soy caracterizada por decir las cosas de frente. Juan Orlando Hernández hoy se encuentra en Nueva York. Siempre se lo dijo usted de frente que era narco. ¿Cree usted que él quedará en libertad? Ahora usted también se lo dice a Mel Celerio y a su familia que son narcos. Tengo absoluta seguridad que Juan Orlando Hernández no va a salir de la cárcel. Él se va a quedar ahí en la cárcel, porque lo que él robó y lo que hizo con el narcotráfico es... No hay pena, no existe una pena para castigar eso. A él le van a dar seguramente cadena perpetua en febrero y le van a dar 90 años más. Por si acaso a algún presidente de los Estados Unidos se le ocurre quitarle la cadena perpetua, va a tener como 90 años más. Mel Celeria es una persona que estuvo involucrada en narcotráfico. Y yo lo sabía. Mel Celeria, aquí en Olanchito, creo que fue, que asesinó a una niña llamada Suyapita. No sé si sabían ustedes. El escritor de Olanchito, Juan Ramón Martínez, publicó una vez, y yo guardo la carta, del asesinato de Mel Celeria para una niña llamada Suyapita. Yo sabía eso. Yo sabía también que Mel Celeria es un narcotráficante. Lo que pasa es que la cara la da el hijo, el que anda como secretario de la presidenta. No, él no es licenciado. Él es, no llegó a bachiller, al igual que la madre y el padre. Pero bueno, en el caso de él es imperdonable porque él tenía los recursos para poder llegar. La madre también tenía. O sea, todos ellos no estudiaron, no porque, no porque no tuvieran pistas, sino que porque eran baguetes, vagos. Todos ellos son vagos, con pisto. Entonces a ellos, no se les perdona que no hayan estudiado, pero el muchacho recibió una avioneta en el año 2008, una avioneta que le mandaron con drogas. Eso es evidente. Y el otro que estuvo ahí fue el tío de él. El tío de él que es cuñado del que va a ser jefe del Estado Mayor Conjunto. O sea, esto es una pudrición. Bueno, infortunadamente, Iroska, yo, las personas del Partido Salvador de Honduras, José Luis Moncada del Partido Liberal, somos personas decentes, somos personas sanas, que no nos metimos ni por una chamba, ni por entrar en narcotráfico, ni por nada que tenga que ver con corrupción. Nos metimos para intentar cambiar la política hondureña. No sé si se va a poder. Haremos todo nuestro esfuerzo. Por eso hago un llamado a todo el pueblo hondureño, independientemente de su color político, de su religión. Esto ya no es de partidos. Hoy Honduras desaparece como nación si no sacamos al gobierno de Xiomara Castro. ¿Por qué? Porque ellos están cambiando. La forma de gobierno de nuestro país, que es republicana, democrática y representativa, la están cambiando a una forma socialista. ¿Qué es el gobierno socialista? Es importante, porque Xiomara dice, somos gobierno socialista. Bueno, el gobierno socialista lo que pretende es que todo el mundo gane lo mismo. 5 dólares al mes, 100 lempiras al mes, 120 lempiras al mes, todos por aquí abajo. Que no haya diferencias entre unos que puedan ganar más. Pero no es que todos vamos a ganar mil dólares al mes, como ocurre en el socialismo de los países civilizados. No. Aquí quieren que todo el mundo tenga que hacer cola para comer, cola para comprar cualquier cosa, que no tenga la oportunidad de estudiar, que no tenga la oportunidad de vivir como gente. Eso es el socialismo. Y yo lo viví. Lo viví en Chile, lo viví en Venezuela, lo viví en Cuba. Y por lo tanto se los digo a los que creen que esto es política. No, esto no es política. Esto es cambio de forma de gobierno. Algo muy importante que le aqueja mucho al territorio hondureño y aquí en la región del Valle del Aguán son las invasiones. ¿Qué opinión merece usted como designado, como Salvador Narrala, como representante del pueblo que lo eligió también para que usted representara al pueblo en las pasadas elecciones de noviembre del 2021 y que el día de hoy aqueja esta problemática, tanto a la empresa privada y también a lo que es la región del Valle del Aguán y a nivel del territorio nacional? Bueno, las invasiones las enseñó Mel Zelaya. Las invasiones llevan el nombre de Mel Zelaya. Si ustedes observan, cuando la gente invade un lugar, le pone invasión Mel Zelaya. Eso es contra la propiedad privada. Porque hay mucha gente que puede tener una tierrita que no necesariamente es un millonario, pero que vive de la tierra que cultiva. Yo estoy dispuesto a combatir las invasiones de las tierras, pero estoy también dispuesto a ofrecerle a cada persona muchas oportunidades de trabajo para que la gente no escape a los Estados Unidos. Porque el problema es que mucha gente invade por necesidad, al igual que roba por necesidad. No debemos permitir que la gente invada y debemos garantizarle el trabajo. Y eso va a ocurrir cuando por primera vez, oiga lo que le digo, la primera vez en la historia que Honduras puede tener un presidente decente...